Bueno, la semana pasada quedó lanzado finalmente la pregunta por parte de San Antonio Unido ¿Quién se unía a esta campaña que van a iniciar con la finalidad de poder conseguir un estadio para San Antonio? Dieron prácticamente la solución, dijeron solo hay que firmar. ¿Quiénes están detrás de esa firma o quiénes ya se han dispuesto a poder participar de esta idea? Estamos con el diputado Víctor Torres de la Democracia Cristiana aquí en el estudio de las noticias. Diputado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Está en la campaña, va a firmar finalmente. Bueno, sabemos, tuvimos contacto la semana pasada, dijo que estaba de acuerdo, pero ¿qué le parece finalmente? ¿Esto es una solución definitiva y por qué no se hizo antes? Nos pregunta a veces, pareciera todo tan fácil. ¿O este es el momento que estamos a punto de poder hacer? 100% de acuerdo con lo que ha planteado San Antonio Unido. La verdad que este es el momento a propósito de que existen estos dos proyectos en Valparaíso y Viña del Mar que piden, digamos, financiamiento compartido entre el nivel central, o sea, el gobierno y el gobierno regional. Entonces, en este contexto donde la región va a aportar recursos para dos estadios, creemos que las otras provincias también tienen derecho y en ese sentido San Antonio está en un muy buen pie para poder exigir precisamente el cumplimiento de lo mismo. Quienes desde un principio hemos estado, porque el estadio se mantenga en la ubicación actual y porque se reconstruye ahí un nuevo recinto, estamos disponibles a apoyar la propuesta que ha hecho el SAU, que significa que el gobierno regional, en vez de pedir 8 mil millones de pesos, pida o entregue, digamos, mejor dicho, 12 mil millones de pesos disponibles para la construcción de estadios y el IND aumente en 4 mil millones también su propuesta en el presupuesto del próximo año, de tal manera de poder financiar, aparte de Valparaíso y Viña del Mar, dos estadios más para la región, San Felipe y San Antonio. A ver, esto no es estar en contra de Valparaíso y Viña, sino que el asunto sea equitativo. Mire, lo que nosotros hemos dicho siempre, trato igualitario entre Valparaíso, Viña y San Antonio. Nosotros creemos que hoy día estamos en un muy buen pie para poder exigir a las autoridades precisamente que se pueda cumplir respecto de esto. Queremos que a la gente de San Antonio se le dé un trato igualitario, que sea tan digna como la gente de Valparaíso y Viña y en el sentido que corresponde, por ejemplo, en temas como el estadio, obviamente tengamos el mismo trato. Y eso significa que se financien por parte del nivel central los diseños, pero además que se deje en el marco presupuestario grabado una cantidad o un monto de dinero que nos significa a nosotros también tener algún grado de seguridad. Para de esa manera nuestros consejeros regionales poder votar y aprobar un paquete mucho más grande, digamos, de recursos en este sentido. Lo hemos conversado con los consejeros, ellos están completamente de acuerdo. En un momento les dijimos no aprueben mientras no haya una posición que nos permita negociar, por decirlo de alguna forma. Y hoy día que estamos con una propuesta sobre la mesa, vamos a estar a la espera de la voluntad política del gobierno respecto a lo que se está planteando. Ahora, la propuesta parece buena y parece tremendamente posible de lograrse, ¿pero es viable efectivamente? Mira, es posible porque hoy día está el presupuesto a nivel regional, existe la posibilidad de ampliar de 8.000 a 12.000 millones de pesos, y por otro lado lo que estamos planteando es que el IND, que todavía no entrega obviamente su presupuesto 2013, lo haga en la glosa que corresponda para el próximo año. Eso se va a votar a fin de año, por lo tanto, podríamos tener, digamos, un marco presupuestario asegurado para dos estadios más en la región, y obviamente el de San Antonio, como corresponde y como se merece la ciudadanía. Un estadio de 4.000 millones de pesos, estamos hablando de un estadio de categoría casi FIFA. Diputado, quiero aprovechar que estamos en el tema del deporte, hoy día se entregó una muy buena noticia a los estudiantes de la Escuela de España, particularmente con lo que significa el financiamiento para el cierre perimetral y luminarias de la multicancha, que prácticamente se ocupa para Humboldt, que es lo que más practican los alumnos de la Escuela de España, son más de 400 alumnos que se han beneficiado hoy día con esto. Sí, hoy día hemos llevado una muy buena noticia para la gente de la Escuela de España, para toda la comunidad estudiantil, a los profesores, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, nos habíamos comprometido con poder ayudar para conseguir fondos a través del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, el cierre perimetral y también las luminarias de esa cancha. Efectivamente, como bien planteas, el Humboldt es un deporte que la gente de la Escuela de España practica con muchas ganas y en conjunto con el municipio, obviamente, el agradecimiento al alcalde que fue quien presenta en definitiva el proyecto y las gestiones que hicimos en gobierno regional, hoy día hemos podido entregarle esta buena noticia y cumplir con el compromiso asumido. Ya que estamos hablando del trabajo con el Consejo Regional, ¿qué tan importante ha sido eventualmente hoy día este trabajo tanto con Roy Creighton, Mariano González, que le ha permitido sacar adelante muchos proyectos que fueron parte de los compromisos también adquiridos como parlamentarios? Porque ser oposición no es lo mismo que ser parlamentario de gobierno. No, es complicado porque obviamente... Tú has estado en las dos veredas. Sí, claro, pero como parlamentario solamente en la vereda de la oposición y claramente de oposición. Ahora, eso nos ha significado, sin duda alguna, que se nos cierren algunas puertas o que se dificulten algunos de los trámites que uno realiza. Sin embargo, hemos seguido con la misma convicción luchando por nuestra gente. Hemos hecho un gran equipo con Mariano González y con Roy Creighton y eso nos ha permitido poder ir a ayudar en conjunto también con el municipio o los municipios de distintas comunas del distrito ir a colaborar con hechos concretos a mucha gente que lo ha solicitado. Algunas pavimentaciones de calle, algunos compromisos que habíamos asumido con otro tipo de proyectos y mejoras, también con fondos de cultura y de deporte, que ha significado obviamente darle alegría a mucha gente. Eso me llena de orgullo y lo vamos a seguir haciendo, por más que nos traten de cerrar las puertas, por más que el gobierno siga siendo bastante poco inclusivo respecto de su forma de enfrentar las cosas y las políticas públicas, el compromiso nuestro es con la gente y va a seguir con todas las dificultades que nos pongan adelante 100%. Dos minutos porque me quedan solo eso para los temas locales también, diputado. Un tema relevante tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada, lo alcanzamos a tocar muy someramente y tiene relación con el despacho del Tribunal Constitucional de la ya esperada por mucho largo rato Ley de Antenas de Telefonía Celular. Sí, mira, la verdad tuve la oportunidad de juntarme el día de ayer con el abogado de Subtel, Katy Martorell, que ha estado trabajando con distintos movimientos en torno a los temas de antena. En dos, por lo menos, ejemplos, en San Antonio hay posibilidad de llegar a algún acuerdo con las empresas en torno a lo que los vecinos han planteado. Lamentablemente en otros casos no ha sido así. Aquí hubo un veranito de San Juan que se tomaron las empresas mientras estaba esto en el Tribunal Constitucional. Hoy día se acaba, ya la ley va a ser publicada y con esto vamos a poner coto a distintas situaciones que han sido complejas. Nosotros esperamos que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido este tiempo en que entre gallos y medianoche las empresas han instalado las antenas que no estamos en contra de la antena en sí misma. Todos queremos mejor cobertura. Pero la forma de hacerlo es la que obviamente violenta porque la gente siente, digamos, que su espacio, su entorno se ve violado por este tipo, digamos, de instalaciones que se hacen sin consultas, sin conversaciones, sin acuerdos. Y las cosas cuando se hacen así terminan siendo malas siempre. 30 segundos para una reflexión final. Le he diputado al cierre de esta entrevista que tiene una relación con lo que pasó hace algunos días atrás con la Villa del Mar y esta protesta y un mensaje, me imagino, para la gente también a puertas de que se entreguen finalmente estos departamentos después de casi dos años de lucha. Sí, uno entiende que obviamente hay desconfianza, hay molestia muchas veces también, pero bueno, vienen tiempos mejores. Obviamente el esfuerzo que ellos han tenido, la paciencia para enfrentar la situación después del terremoto, les ha significado poder conseguir que pronto puedan tener ya sus casas y en ese sentido felicitar la labor de sus dirigentes que como te digo, realmente han sido un claro ejemplo. A propósito de lo que ocurrió el otro día, yo espero que esto se solucione porque obviamente hay situaciones que de pronto pueden empañar un buen proceso. Insisto, la gente se ha sacado la mugre, perdonándome la expresión, los televidentes, y uno debe sentirse orgulloso porque realmente el resultado de esto ha sido básicamente fruto de su propio trabajo. Diputado, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias también a ti, un gran saludo a todos los televidentes. El diputado Víctor Torres aquí en el estudio de las noticias, nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos en un instante con más informaciones.